Hola, princesita hermosa. ¿Bien hay música? Tal vez adentro en la casa, no sé. ¿Y Radairen? ¡Uy, qué guapa, mi amores! ¡Qué bebeciosa usted! ¿Cómo está, mi amor? Hola, Zulmita. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo está? Bien, qué grandota. ¿Estás los chongos? ¿Dónde están los chongos? Ahí están los chongos, muchanes. ¿Cómo está, Zulmita? Bien, bien. Ahora vamos a venir la doctora. ¡Uy! ¡Qué grande está ahora la... ¿Cómo está creciendo la mata de... de sandía? ¿De melón? No sé qué es. Melón. Melón. Vamos, vamos a ver a su mamita. ¡Qué guapa está ella, mucha! ¡Qué gracito de gente! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué guapa, blanca! ¡Cómo está usted! ¿Qué tal, Zulmita? Ahorita, con eso, Zulmita se le mira bien grande ese estómago. Ah, ese... Josécito ya quiere salir. ¿Y cómo sale? A veces es rarísimo Cuando cae la primera fecha ¿Verdad? ¿Me estoy avisando eso después? Dicen que los niños La Dairi, mira la Dairi La Dairi como que le da hambre Cuando nos mira Dicen que los hoteles Están trabajando por ustedes Dicen que las Las niñas son así lentas Lentas Así dicen Y los niños pues no Las niñas pues a veces se pasan Y los niños no hacen Antes de la fecha Que dicen a veces Imagino que ahorita está No, la deja Y a mí no me deja en paz Como se mueve Ay muchaca, imagínese A veces le pegan unos jalones A uno que sabe el pie Le jalan a uno Pero como que le mueven algo La sensación que No sabe uno ni cómo explicar Explicar, sí Guau, qué privilegio Imagínese Qué privilegio De darle vida A otro ser humano Guau Me quedo Atónita Perpleja Maravillada, sí Uno se pone a pensar Y dice uno ¿Cómo hizo Dios todo perfecto? ¿Cómo dejó todo? Porque imagínese Uno puede ver el estómago A uno bien, bien pequeñito Y que adentro pues uno llevara A un ser vivo Hola, qué tal José Bien Acérquese ahí a su esposa A su amada esposa Aquí vamos a sentar Pues estaba en la cocina Haciéndole sopa Dairi Sacando eso Por eso es que está Dairi bien gordita Mírelo Míre cómo mete el pie Entonces Ah, bien Bien Pero es que está bien hiperactiva No sé, tiene Todo comiendo le gusta pasar Sí ¿Y qué le dijo al doctor ayer, Blanca? Antierpa ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pues una hueltería que me pusieron a hacer Me mandaron a hacer otro transmolido Cuide ¿Está todo normal? Ajá Y que yo Como yo tengo mucho dolor aquí Me dio mucho dolor Le expliqué a la doctora que tenía Y me dijeron que era de infección Ah, ya Y me dieron un poco de pastilla Ajá Y ese me estoy tomando yo para ¿Pero ya se ha sentido mejor? ¿Ya no le duele? Ya, ya casi ya no me duele Y como yo no aguantaba el dolor Ay, ya Es bien complicado cuando da infección Porque se puede venir antes del tiempo Mmm Sí, hay que controlarse En la infección Tomar bastante agua Ajá Tome su Mire, el agua de verdad es buenísima Tome suficiente agua Tome ocheta de hierba mora Eso es Eso es fresco Ajá Tomar fresco en naturales también Pero no tomar gaseoso Ajá, gaseoso no estoy tomando mucho en Blanca Ajá Mejor A vez pasada me dejaron bastantes comentarios ahí que le decían que no tomara así gaseosas Que no tomara Coca-Cola ni nada de eso Porque eso como es caliente y todo eso Tiene mucho gaste Tiene mucho gaste Eso le hace daño Yo también tomara por ejemplo fresco de tamarindo Ajá Fresco de Naranja Naranja Que rico De limón Todos frescos naturales Es bueno Porque si usted toma también fresco de toki Y es lo mismo como estar tomando gaseosa Porque es lo mismo Tiene bastante azúcar Y mucas O sea Pero lo importante es que el bebé está bien Ajá Está bien Mejor Qué bueno Gracias a Dios Y me imagino que la papelería La papelería que le pusieron a dar Las vueltas que le pusieron a dar Tal vez es por lo de la operación Ah No Aparte Me dijeron que este mes que el 22 de agosto De agosto que tengo que ir Y ese mismo que tengo que dar las Las vueltas Para hacerme papelería Porque me manden para allá Ay Este Eso es que ya falta un mes Que empiezan a A todos los trámites Trámites De Para allá para lo del parto Ah bueno Llega cuando falta un mes Mes o cuando faltan 15 días Le falta poquito O sea Ya vieron ese meme que dice Te cargué nueve meses en mi vientre Todo lo que me hiciste Las noches te desvelo Y para que te parecieras tu papá Porque el niño no salió Pero nada La mamá Yo lo vi cuando dice así Que lo llevó nueve meses en el vientre Y que toda la noche te desvelo Que la hizo pasar Y para que no se pareciera a nada A ella no que el papá Ajá O que imagínense que quieran más Miren Miren cómo está Dairing Ahí Dairing Dairing Hoy no nos quiere Dairing No nos quiere Dairing Y nosotros le traíamos jugo Ajá Pero no nos quiere No dice No ¿Qué? ¿Me besé con José? Gracias Dairing Ay, cómo va Zulmita en la escuela Venga a enseñarnos Venga a enseñarle a Mercy Venga Zulmita Usted Usted si nos quiere Zulmita si nos quiere ¿Qué número es ese? Oh, muy bien ¿Y este? El uno ¿Este? El dos ¿Este? Míralo Míralo ¿Qué número es? A ver El uno Dos Este ¿Este? ¿Se ven? ¿Cuánto tengo aquí? El uno El dos El tres Ajá ¿Tú sabes qué número es ese? El tres El tres ¿Así? Uno Dos Tres Cuatro Va Cuatro ¿Cuál es ese entonces? Si tiene así Es lo mismo Cuatro Cuatro Ajá ¿Y este? El cinco El cinco Muy bien Este es el uno El dos El tres El cuatro El cinco Y miren Le hicieron ya dictado El seis Le hicieron dictado Le hicieron dictado Por eso ya pasó el seis Uy Chicas Zulmita Miren seis Acá hay seis Mira Seis ¿Qué son? ¿Y eso? ¿Y manzanas? Manzanas Ah Porque el señor Las hizo como naranja Entonces ya no es mi culpa Confundirlas con naranja Usted no sabe Usted no sabe Díganle Mira acá le hicieron seis Lunas No sabe ¿Verdad? Estrellas Son estrellas Mercy Hombre Usted no sabe nada Ahí está Pero ¿Cuál es este? No El cinco Tienes que conocerlos Porque si usted conoce el cinco Si yo vengo y le escribo en otro papel el cinco Usted me va a hacer Es el cinco Este siempre va a ser el cinco Aquí El cinco allá en Japón El cinco allá en Estados Unidos El número cinco Y tiene que Tiene que Verlos Y conocerlos Para cuando le pregunten Si le preguntan de aquí Usted sabe que Llegué aquí Es el cinco Y si me dice aquí Pues es el cinco Siempre Vamos a ver qué más le hizo la seña Es que yo no No estudié Y no conozco los dibujos ¿Qué son estrellas? Eso es una estrella ¿Va bien adelantada? Esa es una muñeca Es Pinta el número cinco A ver Lo pinto seis Pinto las estrellas Acá están Acá solo hay cuatro números Si usted ya los conoce Uno Dos Tres Tres ¿Y este? Cuatro Cuatro Ya vio Ese es el cuatro Este también es el cuatro Este también es el cuatro Y hay cuatro manzanas Ve Una Dos Tres Cuatro Y acá dice Repasa el Trazo del número Entonces usted repasó ahí Ve Variantes Y acá hay cuatro globos Que es el número cuatro Cochete Hermosa ¿Usted conoce los colores? Amarillo Ajá El cuatro es amarillo ¿Y este qué color? Rosso Ajá ¿Y este? Negro ¿Y este? Oh mi Dios Es que no se sabe Que color Que es como color Pero no No sé No sabemos Ni nosotros Sabemos Que color es No se ve bien Acá hay tres corazones Ajá Acá solo hay Dos Tres Ajá Ay bien Acá solo hay Tres corazones Porque ese es el número Tres Uno Dos Tres Eso Acá hay tres paraguas Tres sombrías Uno Dos Tres Eso Eso Tiene azul Y eso Tiene verde Y ese Ay Muy bien Acá le dijeron que repasara el trazo del tres Entonces tenía que repasarlo Varios veces Acá le dijeron que pintara de colores Pinta el número Mire ahora Au Me duele Este es rojo Pero ella no los quiere No Este es Este es Color uva Ajá Color morado Este es el color que no conocemos Ni este Es como Este es como un café Pero un café es más Claro Más ajá Este es el color agua No No va Así No sé Realmente Creo que sí Bien es color El dos Ajá Ese es el dos Muy bien Y usted confunda el dos y el cinco ¿Verdad? Porque cree que son iguales Pero no son iguales Son amores No Dos 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 Usted dijo No son ¿Usted sabía que si hace un dos Puede dibujar un patito? No sabía Si hace un dos puede dibujar un patito Solo le hace acá Mire Lojito Ajá Solo le hace acá Como el piquito El ojito El ojito Y acá pues esta es la colita Muy fácil de hacer En tres pasos Dijo mi hijo Dos Hay dos estrellas Dos estrellas Y acá hay un pastel Es el número uno Ajá Y acá es el número uno Que es un corazón De mil colores Está bien Venga adelantado Número uno Número uno Una manzana El cero El cero No tiene dibujos No tiene dibujos No porque es el cero Es un cero No hay Eso es una hamburguesa Ajá Ajá Y esta es la calle Y esta es la calle ¿O qué es? La calle Mira poner usted las cosas Tienen juguitos Ajá Pero los juguitos No son para las niñas Que ya no nos quieren Cuando miran al papá Y están con el papá Papá ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mira acá hay cebolla Ajá Papá 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 de comer Comer Ajá Ah bien ya para hablar Papá 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 de comer Tomate Ajá ¿Cómo es? Tomate Tomate Diga Diga Palas Palas Tomate 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 Mira Pepino Diga Pepino Para que haga una ensalada ¿Cómo? Pepe Pe Diga pe 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 Pino Ah bueno Usted puede Diga pe Pe Diga Ay no puede Para que haga una ensaladita hoy Para el almuerzo Mira Pepino Con limón Le llamaba la atención Comer limón o no Sí Sí, a lo que pasa es así, ¿verdad? Así de veces que yo las compro. ¿Hago? Me gusta comer así. Porque un caldito, mire, eso le cae re bien a su bebé. Caldito de hierba, ¿verdad? Hierba, amor. Dígale, lechuga. Lechuga. Hasta lechuga le trajimos planta por aquí. Dígale, lechuga. Ajá. Am, am, am. ¿Usted come? ¿Come lechuga? Ajá. Ajá. Chacha. Ah, chacha. Wow. Es delicioso que se ha dicho. Gol, gol, gol. Ella me habla en inglés. O no sé. En marín. Ay, delicioso. Ay, delicioso dice. Ajá, ¿para qué se dice? Delicioso. ¿Qué es delicioso? El papel. El papel no es delicioso nada. Pero ella ya hay palabras que ella la está diciendo. Diga papel. Papel. Ajá, papel. Bravo. Papel. Mira lo que está el papel. ¿Para qué es esto? ¿Para qué es? ¿Para qué se usa? ¿En dónde se echa esto? En la cabeza, aquí ven. Ajá. Ajá, para bañarse. Ya se pone el agua. Por acá hay jugos. Juguitos. Son para las dos. Para, para, para Dalin y para su hija. Papá. Ah, para papá no. Para papá no. Para Dalin y su hija. Que vengan a la escuela. Para que Dalin coma. Comen. Despacio. 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 Despacio porque yo no tengo muchas manos. Dos. Solo tengo dos. ¿Cuántas manos quieres, ven? Dos. Diga dos. Ay, la nena. Ay, la nena, mucha. ¿Quieres a la nena? ¿Quieres a la nena? Sí, dale un besito. Dale un besito a la nena. En la frente. Dale un besito a la nena. ¿Quieres? Un besito ahí. Ay, tan chula. ¿Quieres a la manita? Ajá. Ajá. Aunque se agarra, no puede estar ahí abrazándose. No puede estar ahí abrazándose. Ay, entonces es mi moñita, mi amores. ¿Usted ya puede tortear? Sí. Vamos. Ah, mamá tortea. Para que usted coma. ¿Le gusta el café a usted? ¿Le gusta el café? Sí. Sí. Ah, ¿y el espagueti? Sí. Ah, también. Acá viene mucho. Sí. ¿Y la sopa? Sí. También. Me gustan las sopas. ¿Los toditos? Sí. También. Ay, también me gustan. Ah, con maileza. ¿Con maileza? Sí. Acá viene a veces. Ajá. Acá viene sal. Ajá. Este. Ah, ahí tiene alzadas como unas cositas. Ahí te da otra bolsa. Ya tenía poquitas. Ajá. Ahora, miren Blanca, cuida sus cositas, ¿eh? Ahí tiene su bolsita de moj, y tiene otra bolsita de espagueti. Las galletas también. Las galletas. ¿Te gustan las galletas? Sí. Son de animalitos. Las galletas. Ajá. Galletas de pañillas y chocolate. ¿Qué más? Chocolate. Ajá. Miren, qué gran beneficio. Sí, galletas de animalitos. Tienen galletitas, tienen galletas de animalitos también, pastas, sopas, lechuga, tomate, cebolla, papa, le agregamos una herba mora, papel, jugos, aceite, sardinas, arroz, frijol, azúcar, a toles. Este atol es bien rico, mira, porque ves a la escuela. De fresa y de bañilla. Ahí tengo un. ¿Tienen? Y hay dos gritos de maseca y moj. ¿Te gusta el atol? ¿Te gusta el atol, Deirin? ¿Mos? ¿Te gusta? ¿Qué es eso? A. Ah, ya saben. Ah, esa es la A, de verdad. Mírame la A. ¿Qué letra es esa? A. Eso, muy bien. Mira, aquí está también la U. ¿Cuál es esta? U. U. U, muy bien. Diga, I. I. Ajá. O. 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 Diga, A. A. E. E. I. I. O. O. U. U. ¡Un fuerte aplauso! Un aplauso para Deirin. Miren qué lista, Deirin. Ahí lo le pone. ¿Usted vio la escuela también? Sí, ¿no? ¿Y los números? ¿Tú saben los números? A ver. Uno. No. Ajá. ¿Dos? Dos. Dos. Así, miren. Usted diga. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, muy bien. ¿Usted va a ir a la escuela? Sí. Tiene que saber cómo declara bien a vocales. U, me dijo. Muy bien, Deirin. ¿Nos vamos a sentar, Deirin? ¿Vamos a sentarnos? Véngase. Se va a quedar aquí. No, porque bien se nos cae. Vamos, vángase. Véngase para acá. Abajo. 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 Ah, ya tiene sopa. Ya también va a comer sopa. También va a comer sopa. Ajá. Deirin ya comió sopa. ¿Y cómo están los pollitos? Ahí en acá. ¿Están creciendo? Vamos a ver para ir viendo la diferencia. Vamos, Deirin, a ver los pollitos de ustedes. Ajá. Córran, córran, córran. ¿Ahorita todavía tienen concentrado? Sí, ahorita. Vamos acá. Cerrado. Ay, miren qué clarito. ¿Qué es la boca? Ah, sí, del cielo. Ay, está bien limpito, miren. Cuidado, Deirin. Ella se emociona. ¡Bravo! Ay, se va viendo la diferencia. Ay, sí, qué grande. Mira qué bonito. ¿Ya está acá en casa de aquí? Ajá. Ya les hizo José lo que les dijimos. Ajá, para que subirles. Sí. Este, ahí les estaban dejando la idea de esto, que dice que el bombillo se coloca a una altura más o menos así, para que les llegue la temperatura. Que porque como los pollitos están pequeñitos y no son cuidados por una gallina, vamos a decir. O sea, gallinas se saben que los protegen debajo de las plumas y les da calor. Entonces, pues ellos, pues ellos como están solos y ni siquiera les agregaron acerrín, que es lo que los mantiene calientitos, pues dicen que el bombillo es para eso, para como guardar la temperatura y que ellos no sientan frío. Ajá. Porque tomate, no hace mal. Ya. Porque no tenía. Ay, viernes. Cabal. Cabal, no hace mal. Sí. No dice cómo le hace. ¿Cómo le hace el pollo? ¿Cómo le hace el pollo, Pami? ¿Cómo le hace el pollo? Ay, qué raro. ¿Así para? ¿Así? ¿Así, mira, Dairi? ¿Levanta la patita el pollo? ¿Qué piensas el pollo le va a hacer la patita? Ay, el pollo. ¿Cómo es el pollito? Pío. Ay, pío, pío, pío. Dairi ya está bien, ahí estamos ya. Y su inimita, digamos, miren que ya están los números. ¿Dictados los números de ese año? Ya he hecho dictados. Cuando entre a primero, su pita no le va a costar nada. Nada. Nada, mucha. Ella repite lo que se dice, nada. Nada le va a costar. Sí. Su inimita va a ser la maestra de Dairi. Ajá. Si no hace caso, se va a pegar con la regla. Ah, es que levanta la patita. ¿Cómo levanta la patita el pollo? Está bien o es. Ajá, ¿qué te tiene? Ay, miren. Sí, es. Mira. ¿Cómo la tiene? ¿Cómo? ¿Cómo la tiene? Sí. Dice Nidia, Mercy, que ella se emocionó cuando vio los pollos. Nunca pensé que fuera tan rápido. Dice, ay, dice, yo parecía niña viendo el video, Mercy. Eso es lo que me alegra a las personas, Blanca. Ajá. De cómo hacen ustedes de rápido las cosas y todo eso. Vámonos. Te quemo los pollos. Te quemo. Y no canto lo que no puedes. Yo le canto y ella bailando ahí. Miren, miren por dónde va a pasar ahí. Ya vas feliz. Vámonos bien. Qué bonito. Ay, en noche fue todo. Hola. Hola. Mama. Hola. Nene. Nene. Nene, nena. 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 Como no me sabe el nombre, no dice el nombre. Ahí que le agregaron cal. Cal, le agregaron pa'l hielo. Sí, con cera. Ahí se cubre nuestro cimiento, Blanca. Ajá. Vamos a comer el elote de ahí. Vamos a comer un elote, entonces. Qué rico un elote asado. ¿Me va a regalar un elote? Ajá, vale. Gracias. Y yo. ¿Ah? ¿Ah? Y yo. ¿Qué qué? Y yo, mirán, dice. Mío, que se va a comer toda. ¿Usted se lo va a comer a usted? Ajá. 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 Pues miren, Blanca, amigos, que son muy, muy felices. Y también, pues, las personas que ven los videos también se sienten felices de que la vengan a visitar. Que mostremos ahí su proyecto, que mostremos cómo va todo. O, la verdad que acá, Nidia, la persona que le envío, como es Carlita, se siente feliz de ver cómo están ya en sus colitos. Y nosotros, pues, también nos alegramos muchísimo. Y miren que la gran bendición que está ahí en su mesa. Y trescientos quetzales que le voy a entregar a él. Ajá. Se los envía Nidia. Nidia de Chicago le envía la compra que está ahí en la mesa y trescientos quetzales, pues, que le van a servir para comprar el otro quintal de concentrado que José dijo la vez pasada que se gastaba los pollos para... Terminar la etapa de crecimiento. De crecimiento. Entonces, pues, acá le voy a entregar, miren, hay cien, doscientos y trescientos quetzales. A parte de Nidia. Esa es la misma persona que se siente. Ajá. Bueno, muchas gracias por esa ayuda que siempre me amantaba Nidia y usted también me echaba mucho esfuerzo para... Para tener todas mis cosas y seguir adelante. Y yo me siento muy contento, muy feliz por esa... por esa bendición. Gracias, Nidia, la bendición. Gracias eso. Gracias, tía. Gracias. Gracias, tía. Dígale. Dígale, ven. Tía. Diga. Tía. Tía. Ajá, eso. Gracias, tía. ¿Y usted? Gracias. ¿Está contenta por todo lo que le mandaron? Sí. Y le mandaron a tolitos. Matelitos, jugos, galletas. Galletas. ¿Qué más? Sopas. Joritos. De todo, mamá. ¿Te gustan los joritos como bien esa? Qué ricos. Así que... Bien, ya. Ahí le va a sobrar a su mamá para que compre una bolsa de mayonesa. ¡Oh, Day! ¿Qué pasó, Day? Miren, me salió sangre ahí, ven. Tengo un poquito. ¿Oí? Así es. Así que agradecemos muchísimo a Amelia. Agradecemos a cada uno de ustedes, Amelia, por estar al pendiente siempre de nuestros videos. Acá pues estamos en casa de Zurnita, Daire y Seinalda. Acá estamos visitándoles a ellos y les agradecemos muchísimo. Gracias por todas las bendiciones que les han enviado. Gracias por cambiarles la vida, ¿verdad? Porque ustedes ahora pueden sentirse felices. Al ver el gran cambio que han tenido en sus vidas. La verdad que todo esto es posible gracias a Dios y a cada uno de ustedes. Gracias familia por siempre apoyarnos. Les invitamos a que compartan nuestros videos, a que nos dejen ahí sus like y sus comentarios. Así que si ustedes, estamos siempre acá recordándoles a cada uno de ustedes que nosotros ahorita pues iniciamos un nuevo proyecto, un nuevo. No les vamos a decir mucho porque queremos, queremos que ustedes vayan al canal de Aventuras del Team Yo Soy Willy. Que vaya a ver los videos que se estarán subiendo próximamente. Y pues que ahí nos dejen ahí sus comentarios. Nos dejen si les gusta, si les gustó esa actividad, que si quieren que sigamos realizándolas. Nosotros pues como les decimos siempre, siempre esperamos ahí de sus opiniones para saber, ¿verdad? Que, porque siempre queremos agradarles a ustedes, nuestro público que está ahí siempre presente. Y pues queremos siempre llevarles un buen contenido. Lo único que les queremos decir es que fue nuestra, nuestra primera vez haciendo todo eso y pues que lo disfrutamos muchísimo. Que disfrutamos al máximo cada una de esas tomas porque ustedes no se imaginan todas las tomas que se hicieron, todo lo que Carlita tuvo que hacer para editar ese video y pues que quedara así como quedó. Pero la verdad, les agradecemos, les invitamos a que el día que ese mensaje, ese video, perdón, se suba, ustedes ahí nos dejen sus comentarios, nos digan, chicas, si queremos que sigan haciendo esto. O ya no. O ya no. Nosotros pues hacemos ahí lo que ustedes digan. Y la verdad que les invitamos de cada momento. Lo que queríamos hacer es pues llevar motivación y reflexión. Así que ustedes vayan, vean bien, ponganle mucha, mucha atención a ese video. Que la verdad nosotros disfrutamos muchísimo en cada una de esas tomas que se realizaron. Así que si usted todavía no se ha suscrito a ese canal, suscríbase, déjenos ahí sus likes, déjenos sus comentarios. Y activa la campanita para que cada vez que se suba un video, usted pues sea uno de los primeros ahí en verlo. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Dios, Daydín. Mire, bien. Dios, José. Le quitó la bolsita y la fecha. Ajá, eso, Daydín. Mire, la vez pasada dejó ahí tirada la basura, ahora ya aprendió la lección, mire. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós, dios. Adiós, like. Eso, muy bien.